Bueno, esto es lo que podemos observar. Están muy buenos. Están bien extrañas, oye. Yo nunca había visto algo así. Y están cayendo rayos, sí. Wow, that's a big one. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. No, where are you? I need some money. It's 2 a.m. Dad, I'm in jail, okay? Jail? Are you okay? Dad, there's no ATM. I gotta make bail or get a lawyer or something. A lawyer? What? I don't have a lot of time to talk, Dad. No pude conectarme Espero que Estas nubes se ven bien extrañas Estoy tratando de conectarme aquí Para pasar esto en vivo y no se puede Oye, no pude conectar eso Pausa y volvemos